Les pido mil disculpas por todo lo que hice Estoy arrepentida por lo que me pasó Necesito de ustedes, necesito el aplauso Y como ser humano necesito de Dios Todo lo que hice malo atrás ya se ha quedado Quiero empezar de nuevo y poderles cantar A toda mi gente que estuvo conmigo y sin haber motivo No supe aquilatar Borrón y cuenta nueva, les pido a mis amigos Quiero que me disculpen por lo que sucedió Quiero que me perdonen por lo malo que hice Yo sé que el ser supremo él ya me perdonó Borrón y cuenta nueva, les pido a mis amigos Quiero que me disculpen por lo que sucedió Quiero que me perdonen por lo malo que hice Yo sé que el ser supremo él ya me perdonó Borrón y cuenta nueva, les pido a mis amigos Porrón y cuenta nueva, les pido a mis amigos Quiero que me disculpen por lo que sucedió Quiero que me perdonen por lo malo que hice Yo sé que el ser supremo él ya me perdonó Borrón y cuenta nueva Porrón y cuenta nueva, les pido a mis amigos Porrón y cuenta nueva, les pido a mis amigos Quiero que me disculpen por lo que sucedió Quiero que me perdonen por lo malo que hice Yo sé que el ser supremo ya me perdonó